El circuito del parque industrial fue el escenario de un gran espectáculo automotor, y es que se congregaron los mejores pilotos de las diversas ciudades del país para participar de esta quinta fecha del Campeonato Regional Rompemotores. Bueno, hasta la fecha anterior, tras la tercera fecha estábamos primeros, lamentablemente en la cuarta fecha no pudimos terminar la carrera por un choque que tuvimos, y nada, ahorita estamos cuartos, pero muy cerca de los primeros, así que vamos a salir con todo a recuperar. En el momento llevamos dos fechas ganadas, y lo cual nos ubica en la primera posición del Campeonato Rompemotores, a Dios gracias, estamos en primer lugar, esperemos. Y nada, bien entusiasmado como siempre, la vez pasada me dejaron afuera por un choque en la primera manga, y vamos a ver ahora que todo sea limpio, y acabar la carrera es lo más importante. Corredores de Piura, Chiclayo, Cajamarca, Chepén y pilotos locales como Edwin Campos, Titín Alarcón, entre otros, se lucieron con sus autos, dejando sorprendidos a los presentes. La competencia se desarrolló en tres categorías, GT1, GT2 y GT3, de dos mangas de 10 vueltas al circuito, cuyo recorrido fue de 2.000 kilómetros. Están dos fechas más, y una fecha me parece que en Guadalupe, así que nada, estamos a tiempo de recuperar la punta. Sí, este circuito ya lo conocemos, este parque industrial, se adapta bien para este tipo de eventos, y estamos muy contentos porque el público trujillano acompaña bastante ayuda y da bastante emoción estar en este campeonato. Campeonato en lo que es la categoría GT1, a ver si vamos a sumar puntos con las otras fechas que se vienen.